¡Ay, yo estoy feliz! Me habría encantado haber tenido más hijos, pero con dos suficientes. ¿No estás cerrada? ¡Sí, no! ¡Está clausurada! ¿No estás cerrada? Está más que cerrar la fábrica. ¿Cómo es tu relación? Bueno, me hablabas un poco de la relación con tu hijo y cómo es esto de estar vinculado al deporte. Me imagino que también es algo distinto, porque el deporte en Chile tampoco es como... ¿Como que uno siente que tuviera como el apoyo 100% como del... No, claro, o sea, hay que... Mira, yo destaco y un aplauso a todos los papás que van todos los fines de semana y apoyan a sus hijos que hacen deporte, porque en realidad esto, cuando los niños no tienen el apoyo de la familia, es súper difícil, sea el deporte que sea. Siento que tampoco siempre tienen el apoyo en los mismos colegios, entonces yo siento que falta motivar a que los jóvenes hagan más deporte. Y una manera es que tengan el apoyo de la comunidad, que tengan el apoyo de los colegios, porque si no, ¿cómo? ¿Cómo un niño que tiene aptitudes va a poder desarrollarse si hay tan pocas alternativas y opciones? Entonces, y hay muchos deportes. Muchos deportes y sobre todo que muchas veces no saben, pero los implementos son re caros para jugar cierto deporte, entonces necesita como cierto apoyo adicional. Claro, yo siento que deben haber muchos deportistas en Chile que se pierden porque no tienen las opciones para desarrollarlo y porque no tienen el apoyo. Y yo lo digo de un... o sea, porque he visto, pero porque siento que es necesario. Ahora, claro, hay algunas personas que son más favorecidas, pero de todas maneras podríamos incentivar mucho más el deporte en nuestro país. Eso sí. ¿Y tú le haces el deporte? Yo era súper deportista, aunque no lo creas. Ahora no. ¿Por qué no te haces? No, a mí siempre me ha gustado el deporte, pero ahora no hago un deporte así marcado. No, trato de mantenerme... No, es que no puedo trotar, pero hago otras actividades. Sí, tengo un problema en la rodilla que me caí una vez y no puedo trotar, pero sí puedo hacer otras cosas y siento que el deporte y la actividad física en general es importante. ¿Tú haces deporte? No, tampoco se pregunta desde nada. Desde mi sillón. Pregunta desde mi sillón y... Con el control remoto. Claro. Ya, más te vale. Gracias.